Dice, considera las matrices A 1 más M 1 1, 1 menos M y B 1 menos 1, 1 menos Dice, ¿para qué valor este M se verifica que A cuadrado es igual a 2A más I? Donde I denota la matriz identidad Pues aquí me están diciendo A cuadrado sería A por A A por A Esto por esto, más esto por esto Ahora esto por esto Todo a 2, ¿no? Ahora esto por esto Ahora esto por esto Tan mirado Y ahora esta hecha lista tiene que ser 2A Que sería 2 más 2M 2 2, 2, 2 menos 2M Más la matriz identidad O sea que Lo voy a desarrollar ya A cuadrado el primero 2 3 más 2M 3 más 2M 2, 2 3 más 2M 3 más 2M 3 más 2M Queda 3 más 2M 2 Queda más 1 y menos 1 M Y a la baja dos Lifes Tiene que funcionar y no está matando Y da lo mismo, así que los valores son más 1 y menos 1. ¿Vale? En mecánico, 0.75 vale eso. Mecánico, el otro vale 1.75. No me digáis morre. ¿Vale? 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 El otro es, por típico, dice, para m igual a 1 calcula la inversa de, para m igual a 1. ¿Vale? Calculo la inversa. Lo voy a hacer por, por determinante, ahora. La matriz gigante, que aquí no es tan gigante, que era talla esto y esto, me queda 0. Tallo esto y esto, me queda 1. Tallo esto y esto, me queda 1. Tallo esto y esto, me queda 2. Le cambio el signo del signo negativo, le hago la transpuesta y la divido entre determinantes y en menos 1. Así que la inversa es. ¿Vale? Y me piden que la use para calcular a x menos b igual a a b. ¿Vale? ¿Vale? Pues a b. Cuando lo puedo pasar dividiendo, multiplico por la inversa por delante y me queda la inversa de a por a b más b. A por B. A por B más B sería 2, 1, 1, 0, por 1, menos 1, 1, 0, más B. 1, menos 1, 1, 0. 1, con mecánico están, 5, Kenneth. y ahora se lo tengo multiplicado por la inversa la inversa es esta lo que yo digo de que hay que practicar yo creo que a nadie se le ocurriera ir a una carrera de atletismo de las olimpiadas sin entrenar sin embargo se va a exámenes sin practicar fomentado por entrenadores de fútbol que dicen que hay que entrenar mucho hay que practicar mucho pero el fútbol estudiar no estudiar quitarle tiempo para el fútbol ya practicará cuando ya otro día lo que te diga tu entrenador del cerebro que se llama un profesor no importa lo que importa es que es lo que te diga tu entrenador de fútbol tengo que llegar a los niños aquí que le han quedado siete pero que van a jugar fútbol en el fútbol no se lo quita hay que empezar los entrenamientos eso no se lo quita las tareas no me ha dado tiempo para depo ¡Gracias!